Si no te puedo llevar, ni poncho para qué quiero, si no te puedo tapar. Se viene la primerita. ¡Vamos todos los parados! ¡Vamos todos los parados! Quiero mis brazos, si no te puedo abrazar. Pero con ti te prefiero, tienes mis miembros al mar. Ahora que quiero un extraño, si no te puedo besar. Ahora que quiere romper mi boca, si no te puedo borrar. Para que mi era una planta Si la vida me iba a dar Cuando mi vida se ha caído La vida me iba a disparar El día que a mí me lleve Camino del cementerio Aunque vaya envuelto el oro No tendré No tendré para el regreso Ahora te quiero Tu casa Si ya no has de a mí La vida me iba a dar La vida me iba a dar La vida me iba a dar Ahora te quiero Camacho Si no te puedo llevar Digo yo Para que quiero Si no te puedo dar Para que quiero Si no te puedo dar Para que quiero Una planta Si la vida me iba a dar Cuando mi vida se ha caído Por que quiero Si no te puedo dar Si no te puedo dar No te puedo dar ¡Aplausos! 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 Gracias.